Hola que tal amigos míos, mucho gusto, bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy pues vamos a aprender a cómo crear y eliminar cuentas de usuario por medio de CMD también vamos a ver cómo aplicarlo en lo que es un archivo batch en este caso nos vamos a inicio y nos vamos al símbolo de sistema pero siempre y cuando lo tendríamos que ejecutar como administrador le damos en ejecutar como administrador y se nos abre lo que es esta ventana de comando entonces acá como verán pues realmente no es mucho código en lo que vamos a estar utilizando entonces ponemos net user y acá vamos a colocar el nombre por ejemplo yo le voy a poner hola y dejamos espacio y acá podemos colocar lo que es algún número para si en dado caso le quieren poner contraseña en este caso yo no lo voy a poner entonces solo le doy diagonal y le pongo con esto pues simplemente ya se nos estaría creando nuestra cuenta entonces bueno aquí mi entibir lo detectan pero prácticamente acá como verán sale se ha completado el comando correctamente nos vamos para ver que si funcionó a panel de control en este caso nos vamos a cuentas y protección de usuario cuentas de usuario acá ya solo le damos donde dice administrar otras cuentas bueno y como ven estas son prácticamente las cuentas que yo tengo y la que me apareció que es hola la cuenta de usuario bueno ahora vamos a ver cómo eliminarlo simplemente vamos a usar los mismos comandos user y acá ponemos la cuenta que deseamos eliminar en este caso es hola le ponemos diagonal y acá ya solo le ponemos delay le damos enter y automáticamente se nos va a eliminar la cuenta entonces acá ya solo retrocedemos y volvemos otra vez para ver si ya se nos ha eliminado la cuenta y como ven ya se nos eliminó la cuenta bueno ahora cómo poderlo aplicar en comandos batch en este caso pues le vamos a dar acá y abrimos nuestro blog de notas y ponemos acá hecho off y acá un tickling le vamos a poner crear cuentas color 32 bueno acá le vamos a poner primero un setp le vamos a poner cuenta que va a ser igual a escribe el nombre de la cuenta muy bien después le vamos a poner acá un hecho punto hecho punto y acá le vamos a poner otro setp bueno si en dado caso dice le vamos a poner pregunta y acá le vamos a poner deseas ponerle contraseña acá si pregunta va a ser igual a si entonces que me envíe a botón pass muy bien acá le vamos a poner pass y acá le vamos a poner entonces un hecho punto y acá le vamos a poner este un setp que diga contraseña o si no mejor que diga pass y le vamos a poner acá escriben la contraseña muy bien acá le vamos a poner esto entonces le vamos a poner acá el set entonces acá le vamos a poner netuser más le vamos a poner cuenta el nombre de la cuenta y acá le vamos a poner también lo que es el pass y después diagonal al muy bien acá si en dado caso no que me envíe a goto no entonces dejamos acá los paréntesis como siempre porque o si no pues podría ser que no funcione y acá le vamos a poner un pause null después que me envíe a que salga exit muy bien aquí le vamos a poner lo que es este no acá no le vamos a poner simplemente set perdón es netuser y acá ya solo le ponemos cuenta después le vamos a poner un pause null y después le vamos a poner un excel bueno entonces acá le vamos a poner la cuenta y si desea ponerle contraseña entonces le vamos a poner acá cuentas punto robar lo guardamos se nos aparece el documento bueno una vez ya hecho el documento acá lo vamos a ejecutar también como administrador si no nos va a salir lo que es este error que le voy a poner acá en pantalla este es el error en el cual pues nos sale si en dado caso no lo ejecutamos como administrador entonces tendríamos que ejecutarlo le vamos a ejecutar como administrador y esperamos acá bueno acá me confundí porque acá color siempre tendría que ser acá pero siempre acá sigue lo que es escribe el nombre de la cuenta yo le voy a poner hola acá me dice si deseo ponerle contraseña si o no yo le voy a poner no bueno se ha completado el comando correctamente nos vamos siempre a nuestro panel de control vamos acá digamos como que a refrescar le damos en siguiente y como ven acá ya dice hola bueno acá digamos que acá si yo le hubiera puesto contraseña pues me va a juntar la contraseña bueno ahora para poder eliminar ya solo cambiamos lo que es acá todas las variables de add le ponemos delay también acá abajo delay guardamos lo ejecutamos otra vez como administrador para poder eliminar la cuenta en este caso le voy a poner hola le voy a poner que no y acá nos sale que el comando se ha completado correctamente lo único que el tipo de letra que le puse no se ve entonces para poder comprobar nuevamente le damos acá regresamos y volvemos otra vez a regresar y como ven acá ya se nos eliminó la cuenta de usuario bueno esto sería todo lo que es sobre este tutorial entonces nos vemos siempre hasta la próxima ya saben no olviden suscribirse ya que es totalmente gratis si te gustó pues dale like y comparte el vídeo para poderme ayudar y apoyar nos vemos hasta la otra chau chau Gracias por ver el video.